Muchas gracias por el espacio para compartir este trabajo. En él tenemos mi compañero Gerardo Arista y Ejenis Arur, y bueno, muchos más estudiantes a lo largo de estos últimos dos años y medio y egresados también. Entonces, aunque sus nombres no están aquí específicamente en esta presentación, quiero reconocer también su trabajo. Estoy viendo que no se ve completa la presentación, ¿verdad? Pero bueno, voy a desaparecer esto. Ok, ahí está. La ponencia se titula Diseño Participativo con Enfoque de Género. En esta presentación, entonces, vamos a hablar primero un poco de Mujeres Autoconstrucción y Diseño Participativo, como para dar una pequeña introducción teórica. Después vamos a abordar la estrategia metodológica, algunos resultados y reflexiones finales. En este trabajo, lo que hicimos, esto es parte de una investigación más amplia que se enfoca en una comunidad pepenadora en la periferia norte de San Luis Potosí. Sí. Aun y cuando el trabajo no tuvo como objetivo inicial el enfocarse en las mujeres exclusivamente, pues a través del trabajo de campo nos fuimos dando cuenta de las prácticas de producción espacial y la toma de decisiones patriarcales que predominan tanto en esta comunidad como en nuestra sociedad mexicana. Y pues creímos importante hacer este análisis desde una perspectiva muy específica. ¿Por qué es importante esta perspectiva? Bueno, porque las mujeres mexicanas en específico y muchas otras en muchas partes del mundo están asumiendo cada vez roles más activos tanto en el sector productivo como en el reproductivo. Según el INEGI en México, el 43% de las mujeres forman parte de la población económicamente activa y el 75.3% de ellas realizan trabajo doméstico no remunerado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cerca de la mitad de las mujeres generan ingresos y dos terceras partes de ellas continúan asumiendo tareas domésticas, por lo cual pues están duplicando sus tareas y el tiempo también que le dedican a ellas. Según esta cita que tenemos aquí de la ONU, como recompensa por la carga de trabajo más que proporcional que soportan, suelen recibir menos alimentos, menor atención de salud, menos educación, menos formación, menos tiempo libre, ingresos más bajos, menos derechos, etc. Entonces, estaría muy bien si las mujeres fueran integrándose de manera cada vez más activa en el sector productivo, pero si lo hicieran pues bajo condiciones de equidad. Sin embargo, pues seguimos siendo, estando sujetas a diferentes estratos de opresión como salarios más bajos, falta de acceso a puestos gerenciales, etc. Esa cita que ven allí, trabajemos como un solo hombre, como un solo brazo, es de Berta, la mujer que pueden ver allí, ella es una de las mujeres pepenadoras con la que trabajamos, madre soltera de tres niños, y pues una de las personas que estuvo en un inicio muy involucrada precisamente en procesos de producción del espacio y en los ejercicios de diseño participativo que llevamos a cabo. Esta perspectiva, el tratar de entender el rol de las mujeres, pues ha sido abordada desde la geografía crítica, desde los años 70 más o menos, cuando se empezaron a cuestionar la forma en que las ciudades y los espacios habitables estaban siendo diseñados y planificados de acuerdo a una lógica patriarcal. Esta lógica, pues ignora necesidades de otros grupos, tales como las mujeres, y asume que la experiencia masculina representa la de otros grupos. En países latinoamericanos, como México, derivado de la geografía feminista crítica, el feminismo popular comenzó a estudiar el cómo estas prácticas y estos diferentes estratos de opresión, pues estaban pareados también con la pobreza que vivían muchas mujeres. Y bueno, en muchos de estos estudios se llevaron a cabo en asentamientos populares, en donde el rol de las mujeres en la consolidación tanto de la vivienda como del entorno urbano, pues era muy fundamental, sin embargo, pues estaba poco reconocido. Aún hasta nuestros días, los hombres siguen desempeñando los roles de liderazgo y toma de decisiones, y pues en este contexto la lucha que las mujeres hacen de forma tan comprometida por mejorar sus asentamientos, queda pobremente articulada también a las necesidades que ellas tienen. Encontramos problemas como invisibilización, tanto en el espacio público como en el doméstico, inseguridad, estamos viviendo problemas muy serios de feminicidios, violencia, devaluación, etc. Por otro lado, si tomamos en cuenta estas necesidades particulares de las mujeres, pues beneficiaremos también a muchos grupos. Por ejemplo, aquellos grupos de los cuales las mujeres tradicionalmente se encargan, como son los niños y los adultos mayores. Bajo este enfoque, entonces, fue que decidimos nosotros articular las necesidades de las mujeres y que sus voces fueran escuchadas en procesos de diseño participativo que no desafiaran de manera directa la tradición patriarcal, ¿no? Entonces, que buscaran este cambio social, pero sin hacerlo de una manera confrontativa. Bajo esta idea, bueno, adoptamos este enfoque. La participación es un proceso que comporta aprendizaje, la sensibilización y toma de conciencia crítica para cuestionar el modelo imperante, tanto por parte de la ciudadanía como de otros actores. Y fue lo que intentamos hacer aquí. Y el diseño participativo con enfoque de género es imprescindible para comprender y visibilizar lo que ocurre en un espacio, para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad, y en este caso, de manera específica, las mujeres, sobre su propio territorio y concretamente la experiencia de las mujeres en su vida cotidiana, que no solamente se encargan de las labores económicas, como dijimos, sino también de labores domésticas. El diseño participativo, entonces, pues cuestiona la producción del espacio patriarcal, incluye la experiencia de las mujeres y las voces a su cuidado. Este fue nuestro principal argumento. Y pues el diseño participativo, esto no lo dice Henry Sano, funciona mejor si las personas afectadas por sus cambios participan activamente en su creación y gestión, en lugar de ser tratadas como consumidores pasivos. Entonces, en las clases siempre hago mucho énfasis a los estudiantes, de que en vez de referirnos a las personas que van a vivir los espacios que diseñamos como usuarios, que se refieran a ellos como personas, como participantes, como coproductores, como codiseñadores del espacio. Entonces, bueno, bajo esta idea, trabajamos nosotros en la comunidad de los García III. Aquí vemos la mancha urbana de San Luis Potosí. Esta comunidad se encuentra en la zona de Peñasco, que vemos aquí en amarillo. Y es una comunidad muy pequeña, encontrada entre el aeropuerto y Milpillas. Y Milpillas, pues sabemos, es aledaño al tiradero de, al relleno urbano de Peñasco, al relleno sanitario. Esta, bueno, les voy a hablar un poquito más de esta comunidad, ya cuando presente los resultados, para que entiendan un poco mejor. En este proyecto, lo que hicimos, pues fue primero generar alianzas y trabajar con diferentes actores. La iniciativa se generó a través de una persona de la universidad también, que llevaba ya varios años trabajando en cuestiones de salud pública con la comunidad de Milpillas. Y de ahí ellos nos refirieron a uno de los líderes de esta comunidad de los García III, quienes estuvieron, pues muy, sí, muy, muy, que fueron muy proactivos, ¿no? Y tuvieron muchas ganas de participar y también muy abiertos hacia estos métodos de diseño. Y pues pueden ver aquí el mapa de los actores con los que hemos trabajado. Está aquí la universidad, hemos trabajado con esta ONG, que fue Toral, ¿no? En todo el proceso, porque fue de cierta manera el vínculo entre la comunidad y nosotros. Ellos llevaban también ya años trabajando con la comunidad pepenadora. Algunas empresas privadas, como el grupo Tavisel, que dona materiales. H2C, que tiene una parte de fundación, que nos sirvió para fondear a uno de los estudiantes que dio un curso de aptoconstrucción sustentable en la secundaria. Trabajamos, obviamente, con la comunidad, mano a mano, con My World México, que es un programa de la ONU que busca orientar procesos de diseño hacia el desarrollo sostenible. Y trabajamos acá abajo también con los rotarios, a través de quienes empezamos a gestionar herramienta. Aquí una línea del tiempo. Llevamos ya casi tres años trabajando con ellos. Obviamente, ahorita por la pandemia se detuvo un poco el trabajo, pero estos son los proyectos que hemos hecho con ellos. Diseño de viviendas con familias que han querido trabajar con nosotros para tener un diseño a futuro de su vivienda. Un centro comunitario. El taller en la secundaria que les comento. Construimos una banca con ellos como una muestra de cómo, a través de los materiales con los que ellos trabajan, como PET, se puede construir tanto mobiliario como espacio. Y, finalmente, trabajamos en el diseño del área de parque, del área que ellos reservaron como parque. Como marco de análisis, nosotros adoptamos el enfoque de Sanders, que busca entender lo que la gente dice y piensa, hace y cómo usa su espacio y lo que sabe, siente y sueña con respecto a este. Para ello, utilizamos diferentes métodos participativos de recolección de datos. Halefus los divide en cuatro. No sé si se alcanza a ver aquí muy bien. Pero hicimos siete entrevistas a mujeres para entender su experiencia del proceso de diseño. Hicimos observaciones, seis talleres. Y, bueno, participamos en más de diez juntas comunitarias, también para observar el comportamiento y la participación de las mujeres. Y ahorita voy a entrar un poquito más a detalle. En la parte de los talleres, lo que hicimos fue emplear herramientas divididas en decir y hacer. Las herramientas enfocadas en decir fueron transectos, que no es otra cosa que el caminar con las personas a través de su espacio y que ellas nos fueran contando cómo se imaginan su comunidad, qué es lo que les gustaría ver, qué problemas se encuentran, qué sitios son sus favoritos, qué se imaginarían y en su lote, grupos focales, juegos de diseño, en los cuales ellos, por ejemplo, seleccionaban diferentes alternativas de diseño y técnicas relacionadas al hacer, como talleres de imaginarios que se enfocaron más en dibujo y sesiones de prototipado, como la maqueta que pueden ver aquí abajo. En la imagen, lo que entendemos, lo que vemos, perdón, es el mapa del parque. Y bueno, voy a saltar eso porque no se alcanza bien. Y bueno, entrando ya a los resultados. ¿Qué dicen y piensan las mujeres de su comunidad? Esta es una comunidad informal que está apenas en formación. En ella hay 170 lotes y hay 35 familias ya viviendo en casas, pues como las que pueden ver aquí en la imagen. Estas casas están construidas con materiales recuperados. Hay una carencia de servicios y equipamientos. No cuentan con luz, drenaje, agua y tampoco con ningún equipamiento. Es un área sensible a inundaciones, con riesgo de inundación. Sin embargo, por otro lado, pues también hay redes de apoyo que se han construido entre las mujeres. En este tipo de contextos, las mujeres resienten las dificultades del entorno construido, pero aspiran a construir una casa propia en el terreno que adquirieron y es lo que las alienta a continuar soportando estas circunstancias. Estos lotes derivan de una subdivisión que hizo el líder llamado Don Juan para no perder su terreno. Se lo estaban invadiendo. Entonces, él decidió dividir en 170 lotes, repartir estos lotes entre amigos, gente de la comunidad, familiares, quedarse él con otros lotes, para que así entre todos pagaran al abogado y los usos de suelo. Entonces, como se pueden imaginar, todavía no tienen la tenencia segura de la tierra y por lo tanto hay muchas familias que no se han animado a sentarse y además de que no hay ningún servicio. ¿Qué hacen las mujeres en su comunidad? Bueno, ellas desempeñan diferentes roles. De producción económica en la pepena, bajo condiciones muy riesgosas, no voy a entrar ahorita en detalle, pero ellas son el último eslabón en la cadena de la pepena. Primero hay personas que compran los camiones enteros apenas llegan y una vez que ellos reciclaron todo lo que consideran más valioso es que las mujeres entran y separan lo que les queda de valor. Además desempeñan labores en el hogar y de cuidado. Se encargan también de labores de organización comunitaria y ellas han sido las encargadas, por ejemplo, de que en la comunidad se hubieran podido instalar dos tanques grandes de luz que viene una pipa de agua, perdón, que viene una pipa a llenarlas y también han colaborado en la construcción de vivienda a través de la recolecta de materiales, de la gestión de apoyos, del ahorro también para pagar ciertos materiales. ¿Qué sueñan y pueden hacer las mujeres en su comunidad? Bueno, las mujeres obviamente sueñan con una comunidad que les ofrezca a sus hijos una mejor calidad de vida, con mejores vialidades, instalaciones deportivas, servicios comerciales, acceso a agua potable y alcantarillado. Sin embargo, ellas desempeñan hasta ahora un rol secundario en la construcción de sus viviendas. Según una de las participantes, Carolina nos dice, para ser honesta, me gustaría saber cómo hacer una cerca porque podría ahorrarme la mano de obra y solo tendría que pagar los materiales. Entonces lo que hasta ahora hacen es que, ya sea que contratan a una persona de la comunidad para ayudarles a levantar su vivienda o algún familiar les ayuda, ¿no? Pero ellas solas, con excepción de doña Mari, que ven aquí abajo, ella tiene experiencia de construcción porque su papá era albañil y le enseñó, pero con excepción de ella, ninguna de las otras mujeres han trabajado en estas labores. En este caso, entonces, lo que nosotros, y ya voy a entrar aquí a las reflexiones finales, no sé cuánto tiempo me quede, lo que hemos estado tratando de hacer con este proyecto es, además de producir proyecto, obviamente, que es lo que hacemos en la facultad, hemos trabajado de la mano con la organización no gubernamental y con la comunidad para tratar de diseñar primero y establecer un sistema de cooperativa a través del cual las mujeres puedan ir construyendo sus viviendas como si fuera una tanda de ahorro, ¿no? Entonces, a través de pequeñas aportaciones, tanto de dinero como en especie y de trabajo, las mujeres podrían ellas mismas ir ahorrando e ir construyendo las viviendas. Nos estamos aquí basando en un caso de estudio llamado Los Limones, que está también en la periferia norte, aledaño a la Wenceslao. Este lo estudió mi compañero Gerardo Arista, no sé si esté por aquí, pero bueno, en este caso, fueron las mujeres las que construyeron las viviendas, apoyadas para algunas de las tareas más complejas por hombres albañiles de la misma comunidad. Entonces, nosotros quisiéramos retomar este modelo y adaptarlo a la comunidad para empezar a promover este tipo de dinámicas. Bueno, lo que descubrimos a través de este trabajo, pues es que el diseño participativo nos ayudó a integrar las voces de las mujeres y de otros grupos excluidos de la toma de decisiones como los niños. Entendimos también, y bueno, confirmamos lo que la literatura nos dice, que las mujeres juegan múltiples roles y no solo lo hacen en esta comunidad, sino lo hacen también bajo diferentes condiciones de riesgo y de desventaja. Su participación en tareas de autoconstrucción es limitada, sin embargo, hay un gran potencial. Para ello, pues se pueden capitalizar esquemas actuales de organización comunitaria. Y finalmente, una de las conclusiones también, pues es que es necesario el desarrollar herramientas de diseño participativo con enfoque de género. Entonces, aquí en México, el diseño participativo tiene ya mucho tiempo, pues alrededor de los años 70s, 80s, fue muy implementado, por ejemplo, para el diseño de vivienda social. Sin embargo, se encontró muy poca literatura que nos hablara del diseño participativo con enfoque feminista. Entonces, pues creo que allí me voy a detener. Digo, podría seguirles, no sé cuánto tiempo me quede. Ok. ¿Te ac